¡Muchas gracias compañeros! Muy buenos días, el saludo para el país federal. Realmente hay una preocupación extendida, como ha quedado expresado en estos espacios y otros de nuestra televisión, respecto del aumento de la cantidad de casos contagiados por coronavirus. Y la cantidad de muertes, ¿no? 35 en las últimas horas. Lo cierto es que esto da una señal clara, inequívoca, de que la emergencia por el COVID-19 no va a ser superada rápidamente. Y que va a ser necesario que el Estado siga asistiendo, conteniendo a los actores que están sufriendo las consecuencias. Los que están enfermos, por un lado, y los que están afectados económica y socialmente por la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento, según la fase en la que se esté en nuestra extendida República Argentina. Hay que decir que en este contexto, y con casi 100 días de coronavirus en nuestro país, los números de la Argentina, a partir de la decisión que se tomó de privilegiar lo sanitario en lugar de lo económico, hablan a las claras de que la opción, en términos estadísticos, ha sido lo suficientemente beneficiosa para la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta el aspecto humanístico, miren la estadística que El Mundo en Datos publica. Cantidad de personas muertas por billones de habitantes. En Chile, hasta el momento, son datos al 17 de junio, son 8.22 muertos por millones de habitantes. En Perú, 5.71. En Brasil, 4.59 muertos por millones de habitantes. En México, 4.06. En Suecia, 3.14. En Gran Bretaña, 2.29. En Ecuador, 2.27. En los Estados Unidos, 2.14 muertos por millón de habitantes. En Bolivia, 2.1. En Colombia, 1.2. En Italia, 0.86 muertos por millón de habitantes. En Francia, 0.55. Y en Argentina, 0.51. Mientras que en Uruguay, 0.04. Bueno, aquí está claramente establecido en donde se optó por cuidar lo sanitario, en lugar de privilegiar lo económico. Como por ejemplo, Chile, que en un comienzo creyó aplicar una cuarentena inteligente, habilitando muchas actividades, incluso los shopping. Pero ahora tiene desbordado el sistema de salud y tiene un registro de cantidad de muertos por millón de habitantes, el más alto del mundo todo. Para mantener ese número que tiene la República Argentina, que ha crecido, estamos cerca ya de los mil fallecidos. Para mantener ese número, mil fallecidos en el país con 45 millones de habitantes. Para mantener ese número, lo que hay que hacer, o por lo menos la proyección, seguir estrictamente con las medidas sanitarias. Aplicando cuarentena donde haya que aplicarla, aislamiento donde haya que aplicarlo y distanciamiento donde lo justifican las circunstancias. Pero para que eso ocurra, son necesarios recursos. Y si no se tienen esos recursos, el Estado no puede en eterno seguir sosteniendo el funcionamiento pleno de la economía. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Bueno, la propuesta que ha habido y que todavía está postergada en la iniciativa es que haya un aporte excepcional de los ricos de este país. Que pongan plata para sostener, cuidar la salud de los argentinos y que no se termine de derrumbar la economía y el propio Estado. La UNDAP, la Universidad de Avellaneda, publicó un informe a cuánto equivaldría lo recaudado por el aporte especial a las grandes fortunas. Miren, si se aplicara el proyecto que todavía no comenzó a tratarse, con ese aporte se podrían construir 5.622 unidades hospitalarias. Hospitales modulares que impedirían que se desbordara la salud. Mientras que justificaría el ingreso familiar de emergencia, la IFE, para 20 millones de argentinos. O el pago de 12.300.000 jubilaciones por mes. Este sería un aporte excepcional que ayudaría al Estado a sostener la economía y a seguir cuidándonos para que no nos mate más y que los números de Argentina sean tan auspiciosos como lo que acabamos de ver. Dirán ustedes, bueno, la presión tributaria en la República Argentina es asfixiante. Pues no lo es, porque comparado con otros países del mundo, tenemos menos presión tributaria. Hay un equivalente a una presión cercana al 30%, mientras que en algunos países llega al 50%. Dirán ustedes, bueno, pero este impuesto a la riqueza no se cobra o no se intenta cobrar en otros países. Entonces, tampoco es cierto, porque miren, en España hay un gravame a los altos patrimonios que es de 1.140 millones de dólares para tener riqueza mínima de alcance. Le aplican el 1% a aquellos que tienen más de ese valor, perdón, 1.140.000 dólares le aplican el 1%. Los que tienen más de 2.282.000 dólares le aplican el 2%. En Italia el gravamen es de 4% para que tienen ganancias por encima de 91.200 dólares. Y del 8% para quienes tienen ganancias de 570.000 dólares. En Suiza el gravamen de altos patrimonios es del 2% para quienes tienen más de 3.180.000 dólares. Mientras que en Brasil el gravamen de altos patrimonios es para quienes tienen 10 millones de riqueza mínima, empiezan a pagar entre un 1.5 y un 2.5%. Mientras que quienes tienen más de 2.290.000 dólares de patrimonio pagan el 1%. En Perú el gravamen de altos patrimonios es para aquellos que tienen 14.500.000 dólares de riqueza mínima del 3%. En Ecuador el gravamen de altos patrimonios es para aquellos que tienen más de 1.000.000 dólares de riqueza mínima, el 0.9%. Y en Chile el gravamen de altos patrimonios es el 1% más rico del país del 2%. La pregunta es, ¿no, Eva? No. Original tampoco. Ya se la hizo Angela Merkel al presidente Fernández. Nunca entendí cómo en la Argentina los ricos pagan tan pocos impuestos. Así son las cosas.